Viva y las pugnas por el control de la bancada. La bancada viva está dividida en dos grupos que luchan por el control. Uno es liderado por el jefe de bloque Jorge Castro y otro por los diputados afines Armando Castillo, secretario general del partido. Esta división se profundizó cuando se intentó expulsar a Evelyn Morataya y a Gustavo Cruz. La expulsión de los congresistas aún está en proceso, pues se presentaron tres acciones ante el Comité Ejecutivo Nacional. El panorama aún es incierto dentro del partido. Morataya, exesposa de Alfonso Portío, es una figura conocida por su trabajo en la Comisión de Salud. Su popularidad la convierte en un personaje importante dentro del partido, pero también en una amenaza para quienes buscan controlar. Ante la posibilidad de ser expulsada, Morataya podría considerar unirse a otra agrupación, algo que no le es ajeno ya que ha pasado por varias agrupaciones políticas en el pasado. Por ahora, la disputa interna continúa y el futuro de la bancada viva sigue siendo incierto. Le contamos los detalles en el análisis que puede recibir. Suscríbanse en república.gt.newsletters. Gracias. Gracias.